que es lo que es manuel que es lo que es lo que pasa bro loco yo estoy quilladisimo anda un niño en rata o válvulas red es lo que yo veo siempre y esto no soportan no soportan a uno que uno le meta la mano en pvp y de todo y da pila de rojo pero mira uno pero yo no puedo decir que es de nino y se pone no solo lo que dicen oye tu no sale con uno en pvp loco yo no sabe jugar yo no sabe jugar ay pero te podemos dar chiste cero a ti menos muchacho pero no le invita a uno un dos para que le invita a uno invita le invita copiando gente pero es verdad pero invitan el pana tuya lo que se va a poner Ya esta la sala, estamos aquí ya en la sala y que lo que es No se, tener miedo ya temprano Temprano ya tener miedo Ay pero son unos nubies, son unos nubies Ah hombre pero yo creo que estos menores hayan jugado Loco no encuentro la pared glue mio Oye, oye que que no la encuentro Buen Buen No, no, no Ya compre mierda Oye que no compre Alex Tumbao Mira, me mato, me mato el loco Alex y llévatelo Llévatelo Alex Llévatelo Alex Pero muchacho Venga a ruchear, venga Venga a ruchear El que ruchea Ayúdame, venga Cuore Ok Alex, ya vamos, vamos, llévatelo, llévatelo Es que tu creo Es que tu creíste Es que tu me vas a tomar Es que tu creíste Que yo no pongo mi rojo Yo no estuve entrenando todo el día Tumbao Alex un cabecero Ya tranquilo Vamos, vamos, vamos Pégale tu caca Porque si tu estabas Si tu estabas hablando es por algo loco Y el puso la sala por algo fue Oye el tate quieto loco Pero Alex Él se va a matar el mismo eh El puso El puso El puso El puso El puso Si, tienen pared wey Como es? Que yo si no tengo, no me disparen que yo si no tengo No me disparen que yo si no tengo Se va a matar porque que? El dice que no tiene para ir y me disparen Coño Yo no tengo para ir a ti Pero Alex está disparando Claro que ya Uno muerto, uno muerto ya Llévate el otro, te lo voy a dejar a ti Donde esta? Claro, te lo voy a dejar Alex Si me hablo aquí me estoy parando Te lo voy a dejar Te lo voy a dejar Es por ti que yo quiero ir No, 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 no Este mejor no el quiere que yo lo mate Será? Diablo, loco Tauri el pared es insana, cachao Pero caigan las de uno en uno Ustedes si son ratos Alex Loco mira me trancaron, eso es rata loco Claro que es ratos Ya, ya Dime que quita la pared Que estoy la guiando La blanca Alex No se van a jugar Llévate lévate Fuera Puro tiro de tu alcalde Pero wey Pero Quien es que si? Quien es que? Quien es que? Pero cueste si el reloj Quien es que? Quien es que? Quien es que? Quien es que? Vamos en Nubias Quien es que? Quien es que? vamos a darle, vamos a darle, uno, uno, el que, mira, mira, mira que rato ahí parando, mira ahí hay unos muertos ya acá hay unos muertos ya acá hay unos muertos ya acá, seis mira se tranco, se tranco, también con el amigo, te están curando loco pero no me tranques, mira, 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 y después sale el ratito y que pasa yo yo me lo llevo, pero que ellos están, mira, mira, de lejos como que yo soy rata, yo le di su palo deja mi a él, deja mi a les está bien, está todo, está todo, yo te lo voy a dejar pero venga los dos, los dos para ti muerto ese muerto que el diáñe yo no tengo, así ya me olvido equipármela sí, claro, me voy a matar porque yo no tengo vida no tengo, no tengo Ey, no cojan casa arriba, que no veo como... Es verdad, es verdad Pero lo que quien esta cogiendo casa Vamos para allá, vamos para allá Quiero que salga Un rojo Dejando la pisa Es que dejando la piso ya Ya, bro Esto, 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 esto no lo vi, se salva Muerto uno, ya Muerto Vivito, que esto es yo Esto se salva, rojo Oh, mira que habilidad esta usando ¿Estas usando habilidad? Si, la de, la de Vivice No, no, wey, wey, wey Ya, ya, ya saben, yo lo maté ya Te gustó Te gustó Está bien, ya, eh Está bien ¡Cacaroto! ¡Eso es trampa! Te motiva, tranquilo Ya, 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 ya Listo un rato, eh, perro Por que no perdon la pisa, por que no? Yo la estoy usando, pero... No la estoy usando El para qué cosa de quién? La te motiva por... Yo no estoy usando ni una habilidad ni una, yo NO estoy usando Eh, Dios, no puedo Yo hubo Venga, a ver Ven... men, que me hay ruinos Sal, sal, sal Ven la viste, que me había visto Ya, me ha ido aquí No, no, no... Ven, ven que puedo detonar Espérame aquí, niño. Espérate. Pero escondiéndome de qué es lo que tú estás escondiendo, loco. Bueno, no ponga mucha, pared, niño. Y para, y para. 윽bata. DIABRO LOGO VEN CORRE, CORRE LOCU, QUE LEVANTATE AUTO PAIISIMO EL TÍGRE PASA DE LÍGRE, SE VAMOS AQUI DIABRO LOCU, QUE LEVANTATE AUTO PAIISIMO EL TÍGRE Dalo, pero esta muy aprecio que esta a tu país, o venme a curar aunque sea No, no, sin curar No, 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 sin curar No, 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 no No, no, no Adigo en el copeta Adigo, Adigo No, no, dale el copeta para que lo veas Me voy a matar que entra acá No, 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 no me trajo Cúrate, córate, córate Mira, mira No, wey Ah sí, vamos a matar Te fuiste, a ver tu estás Hey, perdón, a ver tu estás, a ver tu estás Yo no sé diablo! Me tumbo! Venga, Kurame! Mato! Mato! Dale, dale, dale! Venga, ven! Matalo! Loco, ven! A por qué? Venga, lo deje en todo país! Pero, y eso lo que estás haciendo? Pero, venga ya di que vas a morir tú solo, paí Usted está curado, usted está curado y no puede decir que no Cúrate, 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 también cúrate Porque yo no te voy a jugar a Digger, ¿no? Cúrate, cúrate Mira, te llevas hasta la vida Cúrate, cúrate Vete, vete, vete Vete, vete en la vida, loco Mira eso Esa vaina ¿Quiere hacer un motor o loco? Ya, ya, oye, no voy a perdonar, no voy a perdonar, no voy a perdonar Primera sangre Ya, 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 ya No pasa, no pasa Al menos no sirve, se le da uno para uno, no lo tiran Se le da grana Ven, uno para uno, ven ¿Tú y yo? Vale, ven, sal por medio, no Sal por medio, tú, ven Yo voy para allá Voy para allá, primo Vamos al otro,ured Loco Vamos a tirar la habilidad, los dos Oye, oye Cuando tenemos a... Cuando tuvamos a dispararte Así que eso ¡No, no, no! ¡Mátime eso! ¡Mátime eso! ¡No, no! ¡Ponéseco eso! ¡Mátima! ¡Tiene que pegar a ti, quitame! ¡Pero alguien! Pero Gabriel, ven Gabriel ¡Ya, le doy un tiro a él! ¡Ahí, le doy un tiro a él! Gabriel te metió aquí, tu tiro y sano ¡Bien! ¡Anda, Quedale! ¡Ell está ahí! ¡Ell está parado, en el otro lado! ¡Curando! ¡Giam, Mlio! ¡Lo curado aquí! ¡Aquí! ¡Aquí adentro! y como olvidarme del niño rata le di un cabecero a lo que ustedes quieren a un franco ay no 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 pues ya compran la pared yo tengo yo tengo venga aquí abajo mátalo, mátalo, mátalo es lagueado, loco, es lagueado loco, currame, currame dale, suja que me mate, porque esto lo lleve dale, dale, que me mate buena se mató se murió tienen que curar un sprint ahí, pues yo, vamos ya, loco y una vez están disparando esa rata claro, a mí me están disparando donde tú quieras o loco es verdad esto me gusta loco, que me tracen viene para acá tiene que tener una rápida y esa granada y esa granada creo que es super rata, Dios mío la noche ahora lo dejare potente el sprint ahora yo�ate, mamá yo me disparo a ver porque tu me disparaste y vamos manjos peor no vete vete que esta hacia arriba me disparo ah es que estamos diferentes es con uno que estoy peleando pero este tranco esa porque tu me disparaste tu no podia disparar pero esta va a dejar que se tranque la zona estos nubios mira mira ellos no estan aqui en el 100 tu es lo que me esta disparando mira mira es los dos que me estan disparando esto es una basura loco los dos prim le estan disparando esto es una basura loco esta muerto uno ya ya muerto uno ya la rata asi que se mata asi que se mata la rata 7-3 no dejamos 7-0 porque ya es grande y ya 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 ya